Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta... Con los auspicios de... Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Estamos aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo estamos con el elenco que viene desde Luque. Y ellos se están presentando, ya lo hicieron en la fiesta de María Auxiliadora en la víspera. Hermosísima presentación. Y también ahora ya se preparan para lo de Chiquitunga. Nada más y nada menos que en uno de los estadios actualmente, nuevísimo. En el Cerro Porteño, donde vamos a tener a nuestra primera beata paraguaya. Chiquitunga. Muy bien, bienvenida profesora. Nosotros ya nos conocemos, ¿verdad? ¿Cómo es esto del elenco que ustedes han comenzado a trabajar para la beatificación de Chiquitunga? Muy bien padre. Bueno, nosotros venimos trabajando desde el año pasado, desde el mes de julio. Y empezamos como ella quiso. Y quiero contarles particularmente que estamos muy emocionados. Porque hoy venimos a la casa donde Chiquitunga, probablemente muchas oportunidades estuvo. Venimos en nombre de ella a dar las gracias a María Auxiliadora, porque Chiquitunga era hija de María Auxiliadora. Exactamente. Devota y perviente de ella. Yo recuerdo todavía de aquel programa que hicimos que me contaba que usaba dos colorcitos de su cintita, algo así, ¿verdad? Así mismo, por los colores de la vida. Los colores justamente de María Auxiliadora. Esa alumna del Colegio de María Auxiliadora en Villarrica. En Villarrica, claro. Pero ella su fervor lo siguió hasta el día de su muerte. Claro, y entonces aquí también cuando estuvo por Asunción y después entró en el Carmelo con las Carmelitas. Bueno, entonces estamos así comenzando este programa agradeciendo lo hermoso de esta juventud que nos ofrece y nos da todo lo mejor también. Y ojalá que de estas niñas, de estas chicas también tengamos otras chiquitungas, ¿verdad? Para nuestra iglesia. Porque es un trabajo tuyo ya también, de acompañar la pedagogía y enseñar. Dios quiera, Dios quiera, Padre. Claro. Bueno, y vamos entonces a hablar, presentarte un poquitito tu nombre. ¿Qué tal? Y decirnos cuál es tu función también. O sea, tenemos que saber un poco. Mi nombre es Ninfa Núñez. Estoy aquí en el elenco como la profesora de danzas, trabajando con las chicas. Y muy contenta de formar parte de este elenco. ¿Y vos desde cuándo sos profe? Y yo soy profe desde hace como 5 o 6 años, prácticamente. Ah, ya. ¿Y qué estás haciendo actualmente? ¿Estás trabajando como profesora? Sí, trabajando como profesora. Actualmente estando en este elenco, trabajando también con este elenco. Estoy trabajando también por parte en guarderías. Y así vamos yendo. O sea, tenés mucho trabajo entonces. Hay muchísimo trabajo. Y en la guardería se baila todavía la gente. A los chiquititos, a las profes y todo. Bueno, está muy bien. Entonces, íbamos un poco de ese lado. Vamos a escuchar también tu nombre. Mi nombre es Luz Portillo. Yo estoy en la parte de coordinación acá con las chicas de danza también, alumna de la profe. Y yo trabajo específicamente coordinando a las chicas. Hay veces que la profe se ausenta, por ejemplo, y estamos continuamente trabajando con todas las chicas que conforman el elenco. Ya. A ver un poco, profe. Sí. ¿Y cómo es que ustedes van haciendo la coreografía? ¿Es ya algo como que ustedes leen en un libro, esto hay que hacer así? ¿O ustedes van inventando? Vamos creando. Vamos a la música. Sí, nos vamos a inspirarnos. Y de acuerdo al molde de cada una de las chicas, cómo baila. Sí, claro que sí. También, Vigo. Vamos inspirándonos y de acuerdo a la música seguimos para armar las coreografías. ¿Y cómo hacen eso para ir creando? ¿Ustedes se inspiran así? No sé, si es algo espiritual, si es algo más. También, también. ¿Así? Claro, sí. Algo espiritual también. Ahora, por ejemplo, a ver, ¿cuántas músicas ustedes tuvieron que crear la parte de la coreografía en este elenco? O sea, en toda la obra chiquitunga, ¿cuántas músicas ustedes presenten? Por lo menos cinco o seis músicas. Estamos creando. Están creando. Creamos. Sí. ¿Y las músicas quién creó? Y las músicas buscamos así y de repente así, ah, este nos gusta. ¿Pero buscan dónde? ¿En YouTube o son músicas creadas también por autores paraguayos? Hay algunas creadas por la profe, la profe chiquitunga, por ejemplo. ¿En serio? A ver, vamos a hablar un poquitito cómo es esta creación, qué música profesora Teresa hiciste. Bueno, entre tantas que grabamos el disco con las Carmelitas. Ah, con las Carmelitas. Sí, así mismo. O sea, que ellas cantan, las Carmelitas. Las Carmelitas cantan, mi marido, mis hijos interpretan. Ah, sí. Sí, y entonces. Y las hermanitas, pero cantan bien. Una maravilla cantan. ¿En serio? Sí, porque. Ya, le vamos a dar el programa, le vamos a cantar. Bueno. Claro que sí. Y quería puntualizar lo que dijo la profe Ninfa. Es algo muy lindo el tema de la danza porque ella, siendo profesora, escucha una idea y yo le digo, mira, Ninfa, en esto quiero una elevación. Las chicas son ángeles. Lo que pasa es que la danza en el elenco forma como una oración. Es elevarse. Entonces, de ahí, padre, que hay algo diferente. ¿Entiendes? Entonces, ella lo primero que hace es interpretar lo que yo le digo. Mira, acá tiene que ser oración. Y entonces, así empezamos a trabajar. Y ella después trabaja con las chicas, me muestra y le digo, yo sí, mira, en esta parte están de rodillas, en esta parte tienen que elevarse. Y bueno, lo que pasa es que. Vos profesor, ¿qué cosa? Sos la directora del elenco. Y sí. Sos la mamá guasú. Sos la responsable. La verdad. Sos la santita del elenco. No, no, no. No, la verdad que tuve la dicha de recibir este pedido, de escribir sobre la vida de Chiquitunga. Y ahí parte un sueño. Porque si me pedían a mí solamente que escribiera una obra, imagínese que no tuviera la danza. Yo creo que la obra no tendría la belleza que tiene. Porque las chicas entran en situaciones muy importantes donde nosotros necesitamos que el público se ablande. Y las chicas entran con el tema musical, con la mano. Entonces, la gente se va dejando llevar. Y cuando entran las niñas del teatro a revivir la vida de Chiquitunga, ya están como dejándose llevar en ese espíritu de oración. Porque lo que nosotros hacemos es oración por el arte. Claro. Bueno, muy bien. Entonces, estamos así hablando con este elenco maravilloso, ¿verdad? De que ya dentro de poco lo estaremos viendo allí en la beatificación de nuestra primera Beata Paraguayá. Aquí que viene desde Villarrica en esta oportunidad tenemos esta gracia, la Chiquitunga. Bueno, vamos entonces al corte sin olvidarnos de agradecer siempre a nuestros auspiciantes, aquellos que nos ayudan, que nos apoyan para que Jóvenes para los Jóvenes esté siempre en medio de ustedes. Muy bien, nos despedimos y volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Dice papá que si no vas conmigo a la fiesta del porvenir, no tendré permiso para ir. Y yo demasiado quiero irme. Se van a ir muchas compañeras y amigas. Por favor, sal hermana. Por favor. Está bien, manita. Tranquila. Decirle a papá que estoy de acuerdo. Iremos a la fiesta y hasta me pondré vestido largo y todo. Con tacos altos y tendrás que maquillarte, Chiquitunga. Y sonreír mucho. También tienes que bailar, Chiquitunga. Claro que lo haré, mañita. Maquillarme solo un poco, pero lo haré. Y eso es sonreír seguro. Es lo que mejor sé hacer. No me costará nada. Lo haré por vos. Por amor a mi hermana. Que confes. Gracias, Chiquitunga. Chiquitunga. Sos una gran hermana. Y seguimos, seguimos. Estamos aquí con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos con el elenco que estuvo también participando de nuestra gran fiesta María Auxiliadora. Aquí fue la primicia, ¿verdad? Donde ellos comenzaron a hacer. Porque dice en honor a Chiquitunga, que fue una gran devota de María Auxiliadora. Incluso utilizaba siempre la vinchita, el color, ¿verdad? María Auxiliadora, el celeste. ¿Y qué color el otro? Y el rosadito, ¿verdad? Entonces, ella utilizaba así porque dice que amaba tanto a la Virgen Auxiliadora. Como dice esa alumna ahí en Villarrica, ¿verdad? De las hermanas salesianas. En esta formación y en este camino de santidad que se fue presentando. Bueno, queremos hablar ahora con ustedes, chicas. ¿Están preparadas para hablar conmigo? Bueno, listo. Yo les quiero preguntar, ¿cómo es que ustedes vinieron? ¿Cómo es que llegaron aquí? ¿Quién les invitó la primera cosita? Eso es lo que quiero saber. Entonces, ustedes que forman parte del elenco, ¿verdad? ¿Y qué están haciendo? O sea, ¿cuál es la función de ustedes dentro del elenco? Bueno, primeramente soy Soledad Villalba. Hola, soy de Luque y comencé desde chiquitita con la profe María Teresa. Estoy desde la escuelita Encilio Petirossi. Ah, Encilio Petirossi. Sí, ahí mismo. Estuvimos ya ahí nosotros. Encilio Petirossi, espectacular. Bueno, y desde chiquitita la profe María Teresa me agarró y desde ahí empecé. Cuando estaba séptimo, octavo grado. Y bueno, desde ahí no paré hasta ahora. Y sigo. Muy bien. ¿Y vos, tu nombre y cómo viniste a parar aquí a este elenco? ¿Y qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu función dentro del...? Hola, yo soy Alma Vera, vengo de la escuela Eugenia Garay y fue por invitación de la profesora María Teresa. ¿Dónde queda Garay? ¿Dónde queda la escuela de esa? En Itangu, a Luque. ¿Itangu, a? Sí. Ya, qué espectacular. ¿Dónde vio camino Aregua, camino... ¿qué? ¿Eh? Camino Samber. Hacia Samber. Samber Ardino. Ya, bata Samber Prendas. Bueno, ¿y cómo viniste a parar aquí por invitación de la profe? Sí. Bueno, ¿y cuál es tu función? ¿Vos sos ya bailarina o estás comenzando o ahora estás aprendiendo dentro del elenco? Y ya comencé desde pequeña a bailar, realmente. Y vine acá también a continuar y seguir bailando, haciendo lo que me gusta. Ya. ¿Y quién te enseña? Y ahora estamos con la profe de Ninfa, con la profe de Luz y Sole. Evelyn también. Ah, sí. Bueno, y van aprendiendo algo. Bueno, vamos a pasar ahí tu nombre y a ver cómo viniste a parar vos aquí en el elenco. Mi nombre es Abril Zárate y soy del Colegio Nacional Silvio Petirossi, de Luque. Ah, Silvio Petirossi también. Sí. Sí. ¿Ya estuvimos entonces por ahí nosotros? Sí, ya. Pasamos por ahí. Bueno, ¿y cómo vos viniste a parar aquí? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta también, por ejemplo, de todo lo que estás haciendo dentro de este elenco? Sobre todo sabiendo que vas a representar o estás representando nada más y nada menos que a una futura deata, ¿verdad? Dentro de nuestra iglesia paraguaya y la mujer paraguaya, la primera, ¿verdad? Sí. En los altares del Paraguay. Sinceramente es una emoción muy grande que todos sentimos en el elenco porque nosotros somos una familia muy unida y gracias a eso seguimos con todo. O sea, familia muy unida, ¿a quién le llamas? ¿Al el elenco? A todo el elenco. O a tu casa. Ah, bueno. A todo lo que formamos parte de este elenco. Y también en tu casa, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos a seguir de esta parte. Mi nombre es Ayelena Alonso, soy de la parte, soy de la escuela Silvia Petirossi y yo empecé en el elenco. A mí en el 2016 la profe justo me habría invitado a su elenco y yo no pude por problemas personales. Ah, ya. Y después me invitó para el elenco Chiquitunga y a mí siempre me llegó mucho la historia de Chiquitunga. ¿Voy ya leíste? ¿Ya conocías? Sí, yo ya conocía. ¿Dónde vas a conocer esa historia de la Chiquitunga? Mi abuela le conocía a Chiquitunga. ¿En serio? Sí. ¿Villarriqueña o Beto, abuela? Sí. ¿En serio? No, no es villarriqueña, sino que cuando Chiquitunga vino hacia acá, ella le logró conocer. Ah, ya, ya, ya. Y ella me contaba y una vez me dio un librito. Y no, encontré en su casa. Ah, encontré. Y yo traje y empecé a leer. Y después la profe Tere me invitó y le comenté a mi mamá. Y entré al elenco y ahora estoy súper feliz al estar ahí. ¿En serio? Bueno, yo ahora les he preguntado un poco, a ver, ya que vos tenés el micrófono ahí, decime un poco, ¿cuál sería el milagro? Si es que vos vas a pedir un milagro a Chiquitunga, por favor, realiza un milagro. Para los jóvenes, para las chicas, por ejemplo. Vamos a mirar, por ejemplo, para las chicas de tu edad. ¿Qué es lo que vos pedirías como milagro a Chiquitunga ahora que se va a beatificar? Y exactamente que todas las mujeres podamos terminar nuestros estudios, en seguir una carrera, poder ser alguien que nos apoye siempre, porque hay muchas que dejan por el camino, por A o B motivo. O sea, vos apuntás a la educación entonces. Sí. Yaco era luego profesora o así luego también, ¿verdad? Por eso que nos guíe hasta el final de nuestras metas. La santa a quien rezamos para que todas podamos estudiar. Nuestro país, ya que hubiera un milagro, ¿verdad? Sí. Ya era un milagro. Qué lindo milagro que vos estás pidiendo para nuestro país, para la juventud. Bueno, a ver, ¿y vos qué milagro, por ejemplo, pedirías vos? Yo el primer milagro que pediría sería que termine el... ¿Vos luego? Se llama... ¿La primaria? El feminicidio. Ah, feminicidio. Eso es lo primero que quiero que termine de una vez. No, y eso es cierto. Sabemos que aquí en nuestro país es bastante, ¿verdad? Hay muchos casos en nuestro país y no es justo. Bueno, y claro. Y eso, pero va muy unido los dos. Lo que ella estaba pidiendo. La parte de la educación que va muy unido con estas cosas horrendas que suceden. Bueno, entonces vamos a volver enseguida con Más Jóvenes para los Jóvenes. Estamos aquí con el elenco que ya dentro de poco también se va a presentar oficialmente en la cancha del Cerro Porteño con la beatificación de Chiquitunga. Un fuerte aplauso y así nos despedimos entonces de este segundo de Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Papá, papá, ¿dónde estás? No sabes lo que pasó. La Chiquitunga acaba de regalar su tapadito a una niña en la calle. ¡Chiquitunga! ¡Chiquitunga! ¿Cómo es eso? No es cierto. Mmm, le regalé a una niña que tenía mucho frío en la calle, papito. Y vos, ¿acaso no tenés frío? Pero ves, papito, yo no siento frío, no siento frío, yo no. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y volvemos, buenas tardes siempre, siempre, esta tarde hermosa de este domingo que estamos pasando en Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y ahora nos encontramos con otra parte del elenco que nos presentarán y ya lo han hecho, esa primicia en la fiesta de María Auxiliadora sobre Don Bosco y Maitán, el santuario, estuvieron haciendo la primicia. Y bueno, vamos a presentarnos un poquitito y la función, ¿verdad?, dentro del elenco. ¿Qué están haciendo y qué nos cuentan de esta hermosa y maravillosa experiencia dentro del elenco? Muy buenas tardes, mi nombre es Magdalena Esperanza, vengo de la UPAD de Luque y mi función es cantante. Yo canto en la parte de la adoración y bueno, fui invitada porque es mi profesora, la profe María Teresa y a ella le agradezco mucho. ¿Profesora de qué? ¿Profesora de qué? ¿De canto? De todo. ¿Ah, sí? ¿De todo un poco? Ella es profe de todo, así que sí, canta también, así que me ayuda siempre. Y bueno, la parte de la adoración, estoy muy agradecida con ella porque gracias a ella también conocimos muchos amigos y seguimos de pie aquí para demostrar la beatificación que ya se llega también y estamos muy felices porque María Felicia, conocida como Chiquitunga, nos abrió mucho camino. Exactamente. ¿Y qué es lo que canta? Hace un poco una partecita nomás. A ver, a ver, tenemos fuerza. Sí, claro que no. ¿No tenemos vergüenza? Claro que no. Todo público, todo paraguay de ver. Dale, fuerza, a ver. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Hasta ya quiero cantar contigo, demasiado lindo. Muchas gracias. Bueno, entonces, y aquí, vamos a pasar un poco aquí tu nombre y cuál es tu función dentro del elenco. Muy buenas tardes. Yo soy director de la Escuela General Eugenio Agaray, representando a los cuatro directores de las distintas instituciones que integra este elenco y estamos aquí para apoyar el trabajo de la profe María Teresa y hacer ese acompañamiento, esa fuerza a los jóvenes que están desempeñándose en las distintas funciones dentro del elenco. ¿Y cómo hacen esto para elegirte a vos como el director representante de las otras instituciones? ¿Y cómo es que cuántos jóvenes están de cada colegio, más o menos, en total? Y en realidad estarían varios, o sea que hay una variedad de jóvenes en... 120, 80, 90, 90 jóvenes. 90, 90 jóvenes. En total. En total. De cada institución algunos tienen más, otros menos. Sí, más y menos. Ya. De Silvio a Petirosi están más, están jóvenes, están estudiantes en la UPAP. Ah, ya. Y niños, niñas en este caso y alumnas bailarinas de la Escuela Eugenio Agaray. Ya. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias. Es el director entonces que representa a todas las otras instituciones. O sea que aquí se unen también ellos. Esto es muy interesante cuando se quiera hacer las cosas bien, ¿verdad? Ojalá que en nuestro país todos nos unamos para hacer cosas mejores todavía. Bueno, y aquí vamos a pasar de la otra parte. Ustedes se van a presentar un poco y nos van a decir algunas cosas muy interesantes. ¿Por qué están aquí ustedes? Primero su nombre y quién está aquí dentro del elenco. Buenas tardes, padre. Yo estoy aquí en el elenco por obra y gracia y por intercesión de nuestra querida ya beata María Felicia de Jesús Sacramentado, Chiquitunga. Ella me llamó para estar aquí. O sea que a vos nadie te llamó. O sea, oficialmente. Sí. La Chiquitunga te llamó. La Chiquitunga me llamó. No era ninguna, ni Teresa, ni el director, ni nada. Sino que... ¿Y cómo fue eso? ¿Y cómo es que te llamó en la Chiquitunga? Por un testimonio de vida. Sí, tengo un testimonio de vida. Hace un año me detectaron un tumor cerebral en el lado izquierdo de la cabeza. Sí. Y yo desde ese momento frecuenté en forma constante el oratorio de la Chiquitunga en las Carmelitas Descalzas. Y desde ese mayo yo no tuve más dolor de cabeza. A principios del año 2017 tenía constantes dolores de cabeza. Sí, sí. Pero en mayo, cuando conocí primera vez la capilla de Nuestra Señora del Carmen, el oratorio de la Chiquitunga, nunca más tuve dolor de cabeza. En el barrio Carmelita, ¿verdad? Sí, sí, así mismo. Y desde ese entonces no paré. El tumor, según el médico que me trató, me dijo que me dejaría con secuelas si no salía bien la cirugía, que afectaría mi área de lenguaje, que no hablaría más. ¿Vos no hablaría más? Sí. Y ahora no larga más de hablar. No, justamente. Afeitaría mis extremidades del lado derecho y otras cosas más. ¿Y quién vio a ese doctor? ¿Le voy a llamar un poco? El doctor reconocido, el doctor neurocirujano Helio Marín. Sí, sí, sí. Él también tiene varios testimonios también de vida ya con la Chiquitunga. ¿En serio? Sí. A la cuenta. Bueno, eso tenemos que hacer un programa especialmente con estos testimonios. Mira, qué interesante, ¿verdad? Después yo le pedí a Chiquitunga a que me diera, yo en diciembre conocí el elenco, se fueron a presentar un 28 de diciembre, presentaron por primera vez la obra teatral Chiquitunga y yo me interesé, me acerqué a una compañera de facultad que le conocía a la arquitecta María Teresa de Martínez. Ella me contactó y yo le imploré a Chiquitunga a que la arquitecta, a que la profe Techi me ingresara al elenco. Sí, sí, sí. ¿Y tu función qué? ¿Acompañar? ¿Acompañar, acompañar? Yo soy presentadora, la locutora. Sí, la presentadora oficial. A la cuenta, bueno. Entonces, a ver, pues hacemos una presentación aquí, a ver, cómo presentar. A ver, ahora estamos por comenzar. ¿Cómo harías? Muy buenas noches a todos los devotos, devotas, de nuestra querida María Felicia de Jesús Sacramentado, que en breve tiempo, un mes nada más, ya será beatificada oficialmente en nuestro querido Paraguay, la primera Beata Paraguaya. ¡Fuerte aplauso! Y no dijiste ese fuerte aplauso. Así es que fuertes los aplausos todos. Qué bienche, qué espectacular. ¿Y vos no podías hablar? Sí, no podías. Me quedé tres meses sin hablar. Y por eso, Chiquitunga, te trajo. Y por eso me trajo. Qué espectacular. Bueno, oye. Si voy a contar toda la historia, no voy a terminar, así es que no voy a largar el micrófono. Vamos a pasar todo. Bueno, vamos a la siguiente. Tu nombre y por qué estás vos dentro del elenco. Muy buenas tardes. Yo soy Sofía Ramírez. Hace muy poco que me integré al elenco. Y me integré porque siempre me causó mucho interés Chiquitunga. Entonces decidí contactarle a la profe y ella me dio un lugarcito. O sea, vos también decidiste contactar. Sí, yo decidí contactar. O sea, nadie te llamó a vos. No. Nadie te llamó. Derejo. Pero Chiquitunga te tocó el corazón. Exactamente. ¿Y por qué te tocó el corazón? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué vos quisiste entrar dentro del elenco? Porque se ve que ella fue una mujer muy pura y que tenía mucho amor dentro de sí. Entonces siempre me causó interés saber más de su vida. Pero ¿qué vos haces actualmente dentro del elenco? Yo soy locutora. Ah, ¿también, amigo? Sí, somos tres locutoras. Bueno, haceme un poquitito tú. A ver, ¿qué es lo que vas a hacer? A ver, una partecita para que los otros jóvenes vean también y se animen y seamos todos locutores. Fuerza. Chiquitunga nació en Villarrica, en la ciudad del Espíritu Santo. Sus padres fueron también villarriqueños. También cuento un poco acerca de su amor con Ángel Zaguá. Sí, bueno, eso es lo que vos haces. Exactamente. Yo quiero que ahora vos me hagas una presentación. Hace guau que vos estás. Ahora, el público está frente a vos. A ver, habla como si fuese que vos le estás presentando por primera vez. No me cuente ahora a mí, sino que decirle al público. Muy buenas noches o lo que quieras. A ver, vamos a escuchar. Muy buenas noches a todos los presentes. Hoy vamos a contar, vamos a presentar una obra sobre Chiquitunga. Esperemos que disfruten. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, y a ver, la tercera locutora también entonces. Sí, así es. Tu nombre y cómo es que viniste aquí a parar al elenco, Chiquitunga. Muy buenas tardes. Buenas tardes, padre. Un placer estar con ustedes. Realmente, yo hace ya años que empecé a ser devota junto con mi familia. De hecho, que en otras obras ya había participado mi hija. Esta vez me tocó a mí. Estoy re emocionada, re feliz y muy agradecida a la profesora Teresa Martínez, que fue hasta mi oficina. Y no sé, para mí que fue Chiquitunga la que fue a llamarme. Y bueno, estoy aquí. Bueno. Y vos también querés hacer un poco cuál es una presentación, así para que la gente sepa cómo ustedes presentan a este elenco, cuando van a comenzar ya a actuar. Sí, cómo no. Muy buenas tardes. Un placer estar en comunicación con todos los jóvenes. Quisiera yo instarle, motivarle, que ustedes vean el grupo humano, una gran familia, la familia de nuestra querida y venerada Chiquitunga, que se incorporen a nuestro grupo. Es una gran y maravillosa familia. Muy bien. Muchísimas gracias entonces. Y así estamos en Jóvenes para los Jóvenes. Hoy especialmente hablando sobre esta primera Beata Paraguaya. Y sobre todo también disfrutando ya con las danzas, con los cantos que nosotros vivimos ya anticipadamente de esta Beata. E incluso también de estos testimonios hermosísimos en la vida de las personas. Cómo Dios obra, cómo Dios actúa en nuestra propia historia. Y estos son los lindos testimonios que nos dan esperanza, que nos dan mucha fe y sobre todo empuje para vivir nuestra vida cristiana. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Jóvenes en Familia Jóvenes en Familia Jóvenes en Familia de Casa al Perpetuo Socorro a la Casa del Señor Saber al Club Sirio al Correo a la Casa del Señor Céspedes y al término a casa. me acosté de una a las dos y media, rapidito a la Iglesia San Roque. y nuevamente al Perpetuo Socorro con la Procesión, por último, a casa. ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias, Dios mío! 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 Tunga, ¿cómo te animaste a hacer semejante hazaña? ¿No tuviste miedo? Yo no me animaría a hacerlo. Si yo me animo, ¿por qué no te vas a animar vos? Compañera, la lucha es justa. No nos retiremos. El Paraguay necesita de otros profesionales comprometidos. Maestros, que tus derechos sean respetados. ¡Cierto! ¡No tengamos miedo! ¡Vamos adelante! ¡No nos detendamos! ¡Avancemos! ¡Viva el magisterio paraguayo! ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! ¡Júmenos normalistas se aclama! Y volvemos, volvemos, jóvenes para los jóvenes en familia. Y aquí estamos con otra parte del elenco, ya en esta última partecita. Son los que van a hacer la parte teatral, digamos. Estuvimos hablando con los que hacen la parte de la coreografía. Hicimos también con los presentadores, con los que cantan, en fin. Es una familia, decían ellos. Bueno, y vamos a comenzar aquí la presentación, la que hacen las chiquitunguitas. Voy a tu y te lo llamo una vez conmigo. Sí, exactamente. Bueno, tu nombre y explícame un poquitito cómo es toda la representación teatral que hacen ustedes. Y cuánto tiempo dura. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Jasmín Pavón y estoy representando el papel de María Felicia. Y en la parte teatral se encuentran tres etapas. La primera sería en Villarrica, su niñez, donde la representa Mía. ¿Quién, quién, quién, quién? Mía. ¿Tuya? No. ¿Mía? Ah, se llama. Sí. Bueno, ¿cómo te llamás niña vos? Mía Juliana. Mía Juliana. Bueno, ¿y qué es lo que vos representás? ¿Qué es lo que vos haces? ¿Qué haces? Caminar, correr, jugar, saltar. Sí. ¿Le estirar el cabello a tu compañera? No. No. ¿O era buenita? Sí. Ah, ya. Bueno, entonces ella es mía y ella tiene su representación aquí. Sí, ella es la que representa al chiquitunga en su niñez hasta la primera comunión. Hasta la primera comunión. Sí, exactamente. ¿Y vos, mía, cuántos años tenés? Siete. Siete años. Bueno, siete años. Y vos... Bueno, yo la represento a partir de donde ella la deja, que es en su primera comunión. Ahí es donde entro yo. Desde ahí empieza lo que es Villarrica. Y eso sería la primera parte. La segunda parte empezaría ya en su juventud, ya como profesora en Asunción. Y todo lo que vivió en esa etapa, cuando estuvo en la marcha, defendiendo los derechos como profesora, viendo lo patriótica que fue. Y luego viene la última parte. ¿En aquel tiempo, pues ya los profesores, ellas luchaban luego por sus derechos? Ella al menos, sí, ella se encargó. Ella al menos, pues yo creo que cada año veo que... Sí, y ella le impulsaba a las profesoras. Si no hace manifestación, ay, le paga a los pobres profesores. Bueno, pero ella les impulsó a ellas a que se manifiesten. Sí, exactamente. Bueno. Tenían que luchar también ellos por sus derechos, porque gracias a ellos también tenemos la educación, ¿verdad? Así que tenemos mucho que agradecerle a ellas. Y eso es lo que ella hizo, defender esos derechos. Bueno, luego se encuentra la tercera etapa, que sería su vida en el Carmelo. Ya. Sí. Y eso es la vida del Carmelo, ¿cómo lo representas? ¿Qué es lo que hacés vos ahí? ¿Vos alguna vez entraste ya en el Carmelo? Sí, ya cuando las madres me contaron sobre ella. ¿Te dejaron entrar? Sí, me entrenaron. Pero las hermanitas eran letras porque querían que vos entres ahí y te quedes. ¿Y a vos no te gustó la idea? Me gusta. ¿Ah, te gusta? Vamos a ver. Bueno, no se sabe, pero me llega mucho lo que es el papel de ella. Sí. Ya entré, ya conviví con las hermanitas, es algo único estar con ellas. Bueno, yo te voy a hacer ya una profecía. Sí. Que vas a hacer chiquitunguita en el futuro, en el monasterio. Y voy a visitarte. Ah, bueno. Yo suelo ir ahí a hablar con las hermanitas. Y yo te voy a ver ya todas vestidas ya de... ¿O no te gusta la idea? Bueno, vamos a ver. Ya veremos. Bueno, bueno, bueno. Y después, ¿y qué más? Bueno, ahí... ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuáles son esas características que más le mueve, por ejemplo? Y a vos te parece... Porque vos ya representaste ya estas varias veces, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo vos ves a la gente, por ejemplo? ¿Qué es lo que más le gusta cuando le ven a ustedes ahí representando? Bueno, lo que más le llama la atención sería la entrega que ella posee al realizar su rezo en Cruz. ¿En serio? ¿Le llama la atención? Sí, muchos me preguntaban por qué esa posición. Y bueno, es allí donde le explico que se pone en la posición de la cruz abriendo sus brazos. Y es ahí donde ella se pone de rodillas y abre sus brazos formando una cruz. Sí, sí. Y es así donde ella se entrega a Jesús, como ella lo dice, su primer amor. Hace un poco, hace un poco. ¿Cómo hace? Así nomás, ahí nomás, ahí nomás. Ah, bueno. ¿Cómo hace la cruz? Y ella se pone de rodillas y extiende totalmente sus brazos de forma recta y se queda así. Eso es lo que quería hacer, es de la forma recta. Y de cruz. Y ahí rezaba. Sí, se quedaba en éxtasis. Pues yo me pongo así nomás, así nomás yo me pongo en éxtasis. Ella se ponía en cruz y permanecía horas y horas en éxtasis. ¿Pero vos para el teatro nomás te ponés en cruz así para rezar o en tu vida ahora ya rezás así también? Claro que tratamos de practicar eso porque, bueno, estoy representando a ella y me quiero entregar totalmente. Y trato de hacer eso, con todo el elenco. Tratamos de hacer eso, siempre estamos en oración porque es lo que ella nos enseña. Qué bueno. Bueno, ustedes saben que es una maravilla hablar con estos jóvenes, con estas niñas, ¿verdad? Estamos jóvenes para los jóvenes en familia. La representación que ellos están haciendo por todas partes. Porque esto hay que hacer recorrer todo el país. Hay que dar a conocer la vida de personas que se han entregado totalmente por amor al prójimo. Y bueno, hablando del amor al prójimo, justamente queremos dejar como siempre nuestro mensaje, ¿verdad? Desde la palabra de Dios. Y es por eso que ahora vamos a mirar un poco lo que el Señor nos invita a reflexionar. Sobre todo nos dice sobre el amor que es el resumen de la ley. Porque nosotros miramos un poco en Chiquitunga que se entrega, recién vos estabas diciendo, una entrega total de tu propia vida. Y si eso cala en tu corazón, porque al representar con eso también trabaja por nosotros, ¿verdad? Sí, claro que sí. Queda profundamente. Y ojalá que esto, los jóvenes también que les ven a ustedes, que participan con ustedes, después se puedan entusiasmar. No solamente perteneciendo al elenco, que sería bueno, ¿verdad? Que siempre se adhieran más jóvenes para la coreografía, para el teatro, etc. Pero sobre todo después que cada uno lo hagamos en ese lugar donde nos encontramos. Tomo en esta oportunidad de la carta que envía San Pablo a los romanos, estamos en el capítulo 13, que ustedes conocen, el himno de la caridad. Pero solamente lo tomo desde el versículo 8. Dice que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley. Porque los mandamientos no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás. O cualquier otro, se resume en este, amarás al prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley. ¡Qué hermosa esta síntesis que hace Pablo! San Agustín después lo dice de otra manera más sencilla todavía. Ama y haz lo que quieras, que significa justamente que el amor es el centro y el resumen de toda la ley. Chiquitunga supo hacerlo eso. E incluso aquí los jóvenes, incluso esos testimonios de milagros y de amor, todo lo conseguimos de parte de Dios. Que interviene en nuestra historia también a través de estos modelos, de personas, así como nosotros, que fueron bautizados, los que pasaron justamente por una catequesis y por una formación, pero que tomaron en serio el camino de la fe, el camino de la vida diaria como cristianos. Entonces, pedimos también una intercesión, por intercesión, de la Beata, ya dentro de poco, Chiquitunga, que nos acompañe a cada uno de nosotros, a nuestras familias, y vivamos con entusiasmo lo que el Señor nos dice hoy en su palabra. Que el amor, dice, sea la plenitud final, completa, total, de esa ley que nosotros queremos vivir. Es la ley de Cristo, es la ley del amor. Y así nos despedimos y vamos ahora entonces a dar la bendición, como siempre, a todos ustedes, a toda la familia y sobre todo a nuestros jóvenes, a los hijos, para que crezcan bien, mirando el modelo y el ejemplo de esta gran santa, de esta gran Beata, ahora que está en los altares, María Felicia, muy conocida. ¿Cómo? ¿Cómo es conocida? ¿Cómo? Chiquitunga. Chiquitunga. Y la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que tengan todos buen domingo. Deseo fervientemente que cada uno le conozca a Cristo. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por... Con los auspicios de...